Buen momento para enfrentar la parte seria del torneo. Solo quedan los últimos ocho equipos y lo que está en juego es cada vez más y más grande. No solo para este equipo, sino para todos los que llegaron hasta aquí. Todos quieren ganar y para eso tendrán que emplearse a fondo. El ambiente está muy cargado en el estadio. Hay demasiada presión en la tribuna. No es para menos ante un evento de tal magnitud y trascendencia. ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! 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 ¡Te roba el aliento Así que comencemos de una vez. Sergio Ramos. Isco. El balón va hacia el otro lado. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. Wendosi. Holding. Colasinac. Hernández. Dispara al arco. ¡Impactante cabezazo! Cabezazo en fin de lo que tuvieron. Sergio Ramos. Marcelo. Isco. Vinicius Junior. Marcelo. Pierre Obameñan. Colasinac. El otro avión jugada para él. Ha encontrado el espacio de la banda. Tiene un largo trazo hacia adelante. Buena carrera por la izquierda. ¿Sacarán provecho? Ah, no, bueno. Esas no se pueden perder. ¡Ah, pensión que ya le pegó! ¡Notable! ¡Enorme el portero! Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica atacada. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Isco. Vinicius Junior. Cuidado, que tan buena. Se siente aliviado de haberla despejado. Marcelo. Sin goles hasta el momento. El encuentro aburrido. Y ahora tiene Obameñan. Una jugada con muchísimo peligro. Pero él, él es el indicado para sacarla. Es toda buena. Buscan hacer daño por la banda. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió molestarlo solamente. Despejó por la meta. Buen despeje. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Isco. Tenemos 30 minutos del partido en la primera parte. Inicius Junior. ¿Adónde le pegó este muchacho? Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón le llegara. Se preparó y todo. Pero decidió ganar. Correiro. Holding. Holding. Le envía larga. Mezututzil. Beyerín. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Marcelo. El pase largo llega hasta el otro extremo. Mucha posesión, pero con nula penetración. Un pase fuerte hacia adelante. Bueno, sí. La patea hacia adelante. Obameyang. Busca colarla. Tiene una gran opción. Aquí le va a dar. Ese fue un muy buen tiro. Quise demostrar demasiada habilidad, pero sabía que no podía perder la pelota. Cambio de juego. Cambio de juego. Marcelo. Pierre Obameyang. Intenta filtrar. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. El balón va hacia el otro lado. Termina la primera mitad. Todos al mismo tiempo. ¿Hacia dónde cree, doctor García, que se irán los siguientes 45 minutos? A pesar del marcador, queda muy claro quién es el mejor a la hora de generar oportunidades. Si las cosas siguen así, entonces es muy claro quién va a ganar el partido. No creo que haga tanta falta hacer muchos cambios para que una de esas oportunidades termine en gol. No hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0. Se reanudan las acciones. No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡La recupera! ¡Y va para adelante! ¡Hernández! ¡Isco! ¡Vinicius Jr. ¡Esta es la oportunidad para Bale! ¡Recibe el golón! ¡Se resta la golona! ¡Kolasinac! ¡La maneja en largo! ¡Utzil! ¡La mete por ahí! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo! ¡Deja en claro la defensa que no habrá problemas! ¡Kolasinac! ¡Esta vez va largo! ¡Sale y es soque de puerta! ¡Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio! ¡Está claro que buscan añadir creatividad para sumar lechispa al planteamiento del equipo! ¡Veis! 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 ¡Díaz! ¡La ha recuperado! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Podrían llegar hasta la portería rival! Y ahora tiene Mesud Utsin Qué buena pelota, cómo la juega Acá abajo del impacto Qué anotación, un gran gol Finalmente tenemos el gol que este partido tanto necesitaba Fue monumental como la bajó La controló y la ejecutó de una forma magistral Un remate digno de total admiración El tipo ve la pelota, nunca deja de ver la pelota La agarra de volea y para dentro Arsenal toma la ventaja, 1-0 En efecto, están en desventaja Pero no se desanimen, les queda tiempo para darle vuelta al marcador Viene con el balón y pincutea el esmerito Terrosi Así que el único gol del partido marcó la diferencia Y estamos 1-0 Terrosi Bellerín Se emplea a fondo en el costado Pelota al hueco, qué bien la vio Rafael Barán Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Cambio de juego hasta donde está este hombre Qué bien bajó la pelota Isco Tony Cross La ventura Se metió en camisa de once balas Y no hubo otra que marcar infracción Le vio venir la tarjeta amarilla Rechazó la defensa en esta ocasión Se lanza por la derecha Colas y Nach Esta vez otra vez Pejana La pasan para el portero Rafael Barán El balón va hacia el otro lado Cambia de juego para Marcelo Le met la pierna y de pozo le muestra de qué está hecho Colas y Nach Aprovecha el espacio abierto Vaya de squid Impactó el balón Está adentro Es un gol para celebrar Ahora sí Este es un golpe aplastante A esta altura del partido Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo Hablamos de que solo pasaron unos segundos Desde que la pelota fue interceptada A que esto terminó en gol Gran contra de Arsenal Pueden hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales El equipo estiró la diferencia a dos goles Isco Cambio de juego La juega hacia el otro lado A lo bueno Se están cayendo todos Busca su delantero Isco Tony Cross Vinicius Jr No pudo conseguirlo limpiamente y es foul No pudo conseguirlo Tira No pudo conseguirlo Tira 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 el portero en el fondo círculo Bellerín Koscielny Bellerín Colasinach y va para adelante esto se llama magia señores que eres pobre le pega desde ahí casi festeja todos Saniolo vaya bueno ya la tiene el huevo amigos esta historia ha terminado Arsenal se ha conseguido una victoria muy necesaria un resultado que les da un respiro y que les lleva al partido de vuelta y a la siguiente ronda Arsenal tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha y esa es su máxima fortaleza los usaron con efectividad entendieron que ahí podrían lastimar y usaron y utilizaron la mitad de la cancha de forma adecuada amigos a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión muchas gracias nos vamos junto con Luis García nos vemos en la próxima buenas noches agradecemos a nuestro experto el doctor García un privilegio trabajar contigo mi Cristian gracias 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 por ver el video.